Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de Pedrerol, este señor que todo el mundo ya conoce ha dado una noticia que bueno, puede llegar a pasar, hombre, lo veo complicado, sinceramente, pero nunca se sabe, todo el mundo piensa que Vinicius puede ganar el Balón de Oro este año, ahora mismo esto es así, pero dice que si Cristiano hace una gran Eurocopa y le acaba ganando por supuesto esto siendo el Pichichi y siendo súper importante, va a estar sí o sí a Balón de Oro, tiene mucho más marketing que Vinicius, hay muchos periodistas que le votarían sí o sí como máximo candidato a ganar el Balón de Oro, seguramente él sería uno de ellos ya que se lleva bastante bien con él, aunque creo que no puede votar, o sí, no lo sé, pero vamos, ¿pensáis que esto puede llegar a pasar? Bueno, es un debate interesante, verás que tiene más marketing cristiano, no sé, pero no sé, es que igualmente a que gane la Eurocopa, después de estar en Arabia, tampoco ha hecho nada, sí ha marcado muchos goles, pero tampoco ha hecho nada increíble, no sé, sería un poco injusto para Vinicius, que Vinicius veremos, porque si hace una Copa América decente, con eso ya creo que le vale, veremos qué pasa, en el fútbol todo puede pasar.